hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y a su cocina como pueden ver les estoy trayendo una nueva receta en este vídeo de un platillo que en lituano se llama plovas pero no es un platillo lituano completamente digamos así o tradicional o cosas así pero los lituanos lo conocen saben qué es y pues algunos ya sea lo piden en los restaurantes donde se prepara o lo preparan en sus casas pero no es originario de lituania en ruso se llama plov o sea básicamente lo mismo y alguna vez busqué en internet creo que viene de azerbaiyan o por ahí digamos así pero se prepara en varios países y no sé dije por qué no compartirles la receta de o sea mi manera de prepararlo es como lo prepara mi mamá que de hecho antes lo preparaba de otra forma pero a las dos nos gusta más así y digo como se preparan en varios países obviamente hay una y mil recetas no existe una tal vez la mejor o la más correcta cada quien lo hace a su gusto y pues como pueden ver no se necesitan muchas cosas realmente es arroz con carne básicamente este platillo digamos así y este y pues las proporciones son de más o menos digamos así este dependiendo de cuánta cantidad ustedes quieran hacer o por o sea cuántos días van a querer comerlo no yo siempre uso medio kilo de lomo de cerdo o cabeza de lomo para ser exacto y lo corto en trocitos más o menos de este tamaño también a un poquito de cebolla voy a usar este cachito y un pedacito de esta que está enorme así que no necesito tanta cebolla que de hecho es algo opcional a mí me gusta a la cebolla este frita más que nada y este por eso la voy a usar no voy a usar cuatro zanahorias solamente porque son muy chiquitas pueden ver son como de tamaño de mi palma digamos así y este pero si tiene cebolla muy grande pueden usar solamente dos es lo que le va a dar color a este platillo también estamos arroz taza taza y media más o menos o vaso vaso y medio ya saben que de un vaso de arroz tienen para comer tres días y este y también estamos un poco de nor suiza como una cucharada más o menos pero tienen que estar probando y pues nada lo primero que vamos a hacer es cortar precisamente la carne en trocitos vamos a pelar la zanahoria y la vamos a rayar y vamos a cortar también a la cebolla en pedacitos y bueno ya aquí tengo mis trocitos de carne a puse un poquito de aceite en el sartén y ahora voy a freír un poco la carne sin sal sin pimienta nada de eso se va a encargar luego nor suiza y pues lo mismo hago con la cebolla y la zanahoria también con un poquito de aceite voy friendo bueno ya freí la zanahoria con la cebolla y también la carne y como pueden ver ya todo lo tengo en el agua este la carne la cebolla la zanahoria y también puse una cucharada de adenor suiza para empezar ya mejor agregarle un poquito más si es necesario más al rato porque si agregan demasiado ahora pues ya no va no va a haber manera de quitar no a lo salado y este y si usan cubitos pues un cubito pueden poner y pues ahora lo que voy a hacer este voy a tapar y esperar a que hierva y voy a estar cociendo todo esto por una hora más o menos si a ustedes les gusta la carne digamos un poquito más dura no tan suavecita blandita pues pueden cocer menos digamos así pero a mí me gusta cuando la carne queda suavecita entonces voy a dejarlo cocer más o menos una hora hasta los 45 minutos y este tienen que calcular bien la cantidad de agua porque tiene que quedar agua este para agregar después de esa hora o 45 minutos a el vaso un vaso o vaso y medio de arroz o se tiene que quedar agua para que se cosa el arroz y pues nada así que vamos a esperar a que se se hierva empiece a hervir esto y vamos a esperar que pase esa hora bueno ya han pasado como 45 minutos acabo de poner como un vaso y cuartito digamos así de arroz como pueden ver está aquí todavía como pueden ver queda líquido y pues es lo último lo que se va a cocer por así decirlo y ya el platillo va a estar listo y bueno así es como queda este platillo como una hora y media después no es algo muy laborioso digamos así pero tampoco es un platillo que se prepara en 20 minutos esta es mi versión de él como pueden ver queda así hay gente a la que le gusta más el arroz cuando queda más seco por así decirlo a mí me gusta así yo lo prefiero así esta es mi versión si ustedes conocen una segunda tercera cuarta versión de este platillo pues déjenmelo saber y este o déjenme los enlaces de este platillo como quiera y pues si ustedes lo preparan en sus casas por favor déjenme saber qué tal les quedó y si les gustó y este realmente queda o sea es mucho realmente mucha comida si mi esposo no regresa a comer mi hija y yo lo vamos a comer como 33 días más o menos pero vale la pena realmente no lo preparó cada semana y me encanta realmente este platillo espero que a ustedes también si es que lo llegan a hacer en sus casitas pues nada comentan por favor a cosas bonitas comparten este vídeo en sus redes sociales de le me gusta al vídeo y pues buen provecho